Empecemos por el maestro Ángel María de Camacho Icano, que se le consideró como el padre o el abuelo por ser el primer músico que grabó En los Estados Unidos, música costeña, música del Caribe colombiano, con músicos de un puertorriqueño Entonces, si ustedes escuchan esas músicas, no van a sonar a la tradición sabanera Porque esas orquestas estaban compuestas por músicos cubanos y puertorriqueños Este es el papá de Viola Camacho y de las hijas de las maestras Camachos que viven en Barranquilla El maestro Camacho Icano grabó durante 1929 y 1930 para el sello Columbia con músicos del puertorriqueño Rafael Hernández Él tuvo que adoptar varios nombres, ¿no? El grupo Camacho Icano, Orquesta Antillana, en fin, Orquesta Costeña Bueno, y grabó también, le grabaron a él los cantantes Juan Pulido y el dueto Cueto y Herrera Estos discos están, se consiguen en YouTube, ahí están, ustedes lo pueden ver Obviamente, pues, el audio no será nítido, porque ya esto tiene un siglo Bien, entonces, aquí vemos al maestro Ángel María Camacho Icano Hay videos, yo subí un par de videos en mi canal, ahí ustedes lo pueden ver Y lo ven otra vez Él era organista y pianista, compositor y fue pedagogo Entonces, Camacho Icano, pues, lo que grabó, miren los géneros, las formas musicales One Step, Fostrock, Charleston, Parranda, Pandangos, ¿no? Cumbias, danzones, sonzonetes, porros, mapalés Miren esto, aire colombiano Bueno, pues, de él se recuerdan Óyeme, Lorenza, óyeme, Lorenza Fue el primero que le cantó al Carnaval de Barranquilla Otro tema muy, muy conocido Por ahí dicen que el sapo muerde Me picó Temas de José Pianeta Pitalúa Bueno, este fue el primer músico que grabó música tropical Fuera de Colombia El maestro Ángel María Camacho Icano Nació en la población de San Estanislao Municipio de Arenal En el departamento de Bolívar El primero de agosto del año 1901 Escuchemos la voz del propio maestro Camacho Icano Yo nací el primero de agosto de 1901 Y nací a las 6 y 29 minutos de la mañana Pero, ¿y qué esperas? La vaca se está mamando Bueno, bueno, ¿y para cuándo lo dejas? La vaca se está mamando Ajá, 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 Lorenza La vaca ya se mamó Grabar música popular latinoamericana En el mes de noviembre de 1929 El maestro Camacho Icano partió desde el muelle de Puerto Colombia Rumbo a la ciudad de Nueva York Para grabar algunas canciones andinas colombianas Y también música popular bailable del Caribe colombiano Un hecho sin precedentes En Nueva York todo fue maravilloso Tenía el dinero que la compañía de discos me pagaba por mis obras Lo cual me permitió contratar a Rafael Hernández Extraordinario músico portorriqueño Para grabar con una orquesta Que tuvo acogida en toda la América Latina En 1930 regresé a Colombia Después de dejar allí más de 100 composiciones Bueno, vamos a escuchar tal vez la obra cumbre del maestro Ángel María Camacho Icano Se trata del porro titulado Óyeme Lorenza Grabado en el año 1931 Por el barítono español Juan Pulido Comprenderán que en esta pieza grabaron músicos Especialmente de Puerto Rico y de Cuba De manera que el estilo de porro es totalmente diferente Al que tenemos acá en nuestras sabanas de Bolívar, Córdoba y Sucre Por el barítono español Juan Pulido Si quieres leche, procura ordeña a la vaca Que entre las mujeres, la que quiere algo Lo pide, busca o lo saca Que entre las mujeres, la que quiere algo Lo pide, busca o lo saca Allá estaba el gran compositor de Puerto Rico, Rafael Hernández Que tenía su grupo y estaba grabando para Puerto Rico Cuando él oyó la conversación De que yo estaba allí y me buscaba músico Se me acercó inmediatamente a mi chica macho Yo tengo aquí mi grupo Lo que hacemos es que le cambiamos el nombre Tú le pones mi grupo camacho y acá Y acá Y así fue Vale la pena resaltar el esfuerzo y la inversión Que hicieron algunos empresarios de la industria discográfica Por ejemplo, don Ezequiel Rosado le apostó Para que el maestro camacho y cano grabara en la ciudad de Nueva York Lo mismo hizo José Vicente Mogollón en la ciudad de Cartagena Con el maestro Lucho Bermúdez para que impulsara la orquesta del Caribe Recordemos también que el empresario Jack Glotman impulsó al maestro José Barros aquí en Bogotá De manera que gracias a estas grabaciones que el maestro camacho y cano realizó en la ciudad de Nueva York En 1929 se le considera como el padre de la música tropical bailable colombiana Él, por supuesto, abrió muchas puertas para que otros artistas y otras agrupaciones siguieran el camino para difundir esta música tan sabrosa La lista de agrupaciones y artistas es interminable Pero, por ejemplo, le abrió el camino a... Ahora bien, el maestro camacho y cano no solo grabó géneros como cumbias, porros, fandangos, mapalés, parrandas Que eran los estilos de la época También grabó música andina colombiana Otro músico importante, el maestro Adolfo Mejía Navarro Él, pues, viajó a Nueva York gracias, pues, al apoyo de Ángel María Camachicano Lo importante es que él fue un músico sinfónico, pero también incursionó en lo popular Y él grabó en Nueva York, fandangos, porros, romanzas Fue de los grandes músicos que hemos tenido en Colombia Fue guitarrista y uno de los mejores compositores sinfónicos que hemos tenido Pero también le jaló a lo popular Otro gran músico fue el pianista y cantante Violinista Ladislao Orozco Fiberoa Este es el papá del maestro Lalo Orozco Que actualmente vive en Cartagena Un gran pianista Bueno, pues, ellos dos viajaron a Nueva York Y grabaron Hicieron un grupo típico de Mejía y Orozco Grabaron rumbas, fandangos, cumbias, etc Vale la pena, pues, los que estén interesados en investigar un poco más de eso En profundidad, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, Pepe, a la cumbiamba El tambor está llamando Y ya el guiro carraspeando Con vida por la parranda Deja el jabón de lavar El tapón y la sozuma Que moviendo la cadera También sale buena espuma ¡Ay, Pepe, Paz y Manca, ven a bailar! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Ay, Pepe, Paz y Manca, ven a bailar! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Ay, Pepe, Paz y Manca, ven a bailar!